Muy buenas gente de Youtube, bienvenidos, bienvenidos a uno de los mejores juegos, a uno de los juegos que más me ha enganchado en los últimos años Bienvenidos a Helldiver 2, no es un juego que pegue demasiado en mi canal, aunque he jugado a algunos shooters Sobre todo en mi época antigua jugaba a Overwatch aquí en el canal, he jugado también a Valorant, he jugado a Counter Strike, pero nunca he hecho contenido como tal Pero Helldivers, la verdad es que me llamaba mucho la atención, sé que llego relativamente tarde, que el juego ya lleva un mes y algo en el mercado Y hay gente que ha subido contenido, no tenía realmente pensado jugar de inicio, aunque me empezó llamando la atención y al final he caído He sido llamado a la democracia, como estáis viendo aquí en la cinemática, he sido alistado en la democracia, no he podido resistirme Y bueno, nos hemos unido, varios demócratas, que ya nos visteis en series como en Lethal Company Que estuvimos con PapiTuber, con Juju, con Bitter Juice, con Zulhammer y demás Y bueno, hemos decidido juntarnos a impartir democracia por el universo Así que vais a ver unas cuantas partidas de Helldivers a la semana Dejadme en los comentarios si os gusta el contenido, que manera os gusta el contenido que voy a mostrar de Helldivers O si no queréis ver Helldivers, pues bueno, yo dejaré de subirlo al canal Pero bueno, en los comentarios dejadme un poquito de feedback, ¿vale? Voy a subir un par de vídeos, voy a experimentar un poco, ¿vale? Los primeros vídeos que voy a subir, voy a subir por lo menos un par de vídeos En los que van a ser partidas un poco noobs Es decir, literalmente mi primer día en Helldivers, ¿vale? Habrá un par de vídeos con las misiones que hicimos ese primer día Y a partir de ahí iréis viendo misiones cada vez más complicadas Porque obviamente iremos mejorando y aprendiendo un poquito del juego Así que tened un poco de paciencia con eso Porque, bueno, desde que vosotros veáis un vídeo a lo que realmente ya sabemos del juego Hay un desfase bastante importante de dos, incluso tres semanas, ¿vale? Porque la edición de esto me la tomo con un poquito más de calma Poco más, chicos, lo dicho Voy a experimentar también un poquito con el formato del vídeo Cómo editar las misiones y hacerlas enteras Y ponerlas ahí cortadas por trocitos en los momentos más importantes O incluso probaré a lo mejor hacer una especie de mejores momentos De momentos divertidos o momentos épicos Iré experimentando un poquito con el contenido A ver que eso es lo que os gusta Espero que os guste algo de Helldivers Incluso, incluso me planteo Y también me podéis dejar en los comentarios si os gusta Me planteo hacerlo en directo en YouTube, ¿vale? Si queréis ver Helldivers 2 en directo, ¿vale? Aquí en YouTube Dejádmelo en los comentarios, ¿vale? Porque ya os digo No me importa hacerlo en vídeos No me importa el formato No me importa hacerlo en directo Quiero hacerlo de una manera que os guste a vosotros el contenido, ¿vale? Porque ya que me gusta Helldivers Me apetece jugarlo Pues quiero que el contenido sea lo más adaptado a vosotros posible La verdad es que el juego tiene un componente muy táctico Y por cierto, si no sabéis lo que es Helldivers 2, gente No sé lo que es No estáis en el mundo No estáis conectados al mundo, básicamente Es un subter de extracción cooperativo En el que encarnamos el papel de unos Helldivers Rollo Stars y Trupes Y tenemos que hacer misiones por la democracia de la supertierra, ¿vale? En la que tenemos que enfrentarnos a insectoides Como estáis viendo en esta imagen O máquinas robots maléficos Que, bueno, ya veréis más adelante también aquí en el canal No me enrollo más, gente Primer vídeo Primer contacto con el juego Primeras misiones Espero que lo disfrutéis Vamos a verlo Por cierto, por cierto Si os mola el contenido Dejadme un like Y suscribiros, ¿vale? Que ayuda mucho al canal Y lo he dicho Comentarios Feedback Gente Directo Vídeos cortos Vídeos largos Vídeos editados Lo que queráis A los comentarios Ahora sí Os dejo con el vídeo Esto es épico Esto es épico ¿Dónde me han metido? Voy en una bala En llamas Es un supositorio gigante Supositorio gigante Como te dice El culo te apaña A ver si se le mete por el culo a un bicho En el culo de la estatua de Zeus Usted procura que no caiga mi supositorio encima Por si la mosca Exactamente Porque es que Como pides una esta y te caiga encima Hostia, lo que hay aquí, chaval Vale, hay fuego amigo, ¿no? Pero estás solo, eh Oye, que aquí hay un montón de gente, eh, tío Me ha matado solo, eh Yo no sé No me ha caído, Víter Yo qué sé, tío Me van a matar ya, eh Pero ha caído con un montón de peña, eh No me preocupes Te ayudamos Seguirá cargando un poquito, por favor Cuidado Ah, vale, que aquí hay que recargar, vale Guay Corre, corre, corre Hay que gastar el cargador a tope, ¿no? Sí Vale, vale Eso lo he escuchado decir Vale, como se corría ahora ya Y nadie por detrás, ¿no? No me puedo ver, no veo ¡Tío, tío, 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 tío! ¿Qué? ¡No! Cuidao con los pequeños, tío Yo, 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 digo ¿Dónde vienen? Y te disparan a él Me cago en la puta Ahí, 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 tío Te he hecho mucho Mierda Te he hecho puta Y refuerzo ¿Víter? No, ahora entro Tienes que pedir refuerzo Tienes que pedir refuerzo Tenemos que pedir refuerzo Ya está ahí, venga Ahí, grande El Juju Detener la misión ilegal Vale Aquí es donde se consiguen las municiones Ahora que pide Pide, pide, pide la esta Abastecimiento, ¿no? Abastecimiento, exactamente Vale, sí Vale, sí Chanchi que sí, vale Buenas noches Partiendo Juju, gracias Oye, habría que ir a cerrar ese bujero, ¿no? El bujero Allí Tú no te pones delante Que te pierdo el bujero, tío Que el barba se ha puesto antes Y me lleva un balazo Mira, lo ves ahí en el agujero Agujero que hay, agujero que tapo Granada, granadazo Una granada dentro Ah, lo he tirado de, lo he tirado un poco de golpe Espera, espera, cuidado con mi granada ¿Qué va? Ahí va Hostia, que sale más Hostia, ha rebatao al bicho Me cago en la puta Mi granada ha rebatao en el bicho, tío Vale, eso lo he cerrado ya Vale, buena Fuera, fuera, fuera Fuera, se acabó Vale, perfecto ¿Esto qué es? ¡Eh! Aquí hay cosas, aquí hay cosas Muestra común Sí, hay restos Hay que coger como los restos estos, eh Que dan cositas Es como loot Esta misión en teoría, en teoría deben de ser fáciles, ¿no? Puebe mucho la mirilla, tío Eso me gusta, tío Sí, sí, tío Te mueve sobre todo Mierda, no quería recargar El gunplay me parece muy bueno Aquí no habrá loot, ¿no? No, no tiene pinta de allá ¡Qué falo, Seizar! Está por aquí, Seizar Viéndome morir Es grande Ten cuidado con los que tiene como oscuro, eh Vale, que es de bicho, barba, eh Se escuchan a la izquierda también, eh Cuidado con esto Viene, que viene Aquí hay algo, he encontrado algo No sé, muestra común Recargando Brecha de bicho detectada ¿Al fondo? Cuidado ¿Al fondo? No Calla, que no llego ¿Dónde está la brecha? No puedo saltar encima de los paules No tengo metralleta para los grandes No tengo metralleta No tengo metralleta ¿Qué coño? No la he cogido, no la he pedido La pido Para los grandes es muy bueno A la derecha, a la derecha, a la derecha Es la tuya, es la tuya Bueno, casi mejor decir este, ¿no? Cuidado, cuidado Cuidado por aquí Cuidado otra vez Puedes marcar con la Q, barba Es mejor Cuidado No te veas bicho, ¿sabes? Es que va lento, me va como lento esto A lo mejor pongo un... Saluda a barba, grande Sí, está barba, está bitter Estamos todos, estamos todos Cuidado, hay que... A los grandes que tiene en el S Cuidado Atacar es uno No, no, no te dispara a ti Tranquilo con los grandes ¿Dónde está la brecha, tú? Que no la veo La brecha es abierta, pero son brechas chiquititas Aquí delante Revientala, revientala No, pero estas brechas no se revientan, creo Ah, vale, son de estas que salen y ya, ¿no? Que salen, si cuando estás haciendo algo De repente le damos una brecha A lo... Algogear un... Completa de la misión antes de que su... Que todo abandone la órbita Hostia, que te nos va Localiza la torre de transmisión Ah, pero te... Dale, dale, dale Te protejo Aquí hay algo, ¿eh? No nos podemos subir en un tejado, tío No, no, no recargue, no recargue No recargue, no recargue No recargue, no recargue Es que me equivoco y recargo Tiro munición que te ca... ¿Cómo va esa torre? Ya está, ya está, creo, ¿eh? Dale, ahí Que vienen los bichos ¡Qué raso! ¿Por dónde? No sé, pero... Como sigamos así No sé lo que te pasa, no 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 Vale, muerto Yo me lo creo, tío ¿Has visto? Sí, sí, te he visto Mira, este... Este es bitter cada dos por tres ¡Uh! Cuida que vienen, eh Eh, mira Allí Pero no... Pero no los aliviantes, tío ¿Eh? Es que son tan tranquilos ahí Tranquilos, no ves que venían lentamente hacia acá Buena eso Listo Es que es como un minijuego, eh Como un mini-puzzle lo que tienes que hacer ahí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Todos son minijuegos, creo Todos son mecánicas Sí, cuidado, cuidado Joder, eh, eh Uh, lo he quitado de lleno ¿Cuál es el golpe? La V Ya estáis poniendo la baliza de extracción Eh... Yo estoy con el mando, tío Lo hago... El golpe... Barba, ¿tú lo sabes? Con la F La F... La F... La MLE Venga, para allá, vámonos a la baliza Tiene una guía de tierra Tiene una guía de tierra Tiene una guía de tierra No puedo operar las garretillas, tío ¿Qué te pasa? Ah, ya, le has dado... Torre radar ¿Esto es para sacar... ¿Esta es el punto de extracción? Nooo No, esto es una... Una secundaria Ah, es una secundaria Nice Sí Está empezando... No, creía que no era la torreta Creía que era solamente el bicho Hay que alinear la torre ¿Cómo se hace esto? Aquí, espero Seguís matando que voy a alinearla ¿Cómo se hace? ¿Cómo cojones se hace esto? Tira para atrás A ver Sigue viniendo, sigue viniendo Ya lo veo Eh, eh, tengo uno de los pies, vale Hay que alinear la torre, espérate Oye, podéis ir al terminal y ver cuánto está alineada la torre Yo creo que la tengo que alinearse de aquí a mano, tío Eh, eh, eh A para ti, barba Sigue cargando Ya, ya, yo también Listo Estoy en ello Cuidado Ya está, siguen viniendo ¿Habrá que hacer alguna brecha por ahí, o qué? Es posible proceder con la extracción Miramos, a ver Tiene una brecha adelante, o qué? Hay uno a la izquierda, allí Estoy en ello Hay una brecha al fondo Estoy recargando A ver que hay que alinear esto, macho Vamos Hay una brecha al fondo, la cerramos Bueno, un mueve la torre y otro el terminal Ah, vale Claro, 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 claro Hostia, 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 hostia Estoy en ello Estoy alineando yo aquí solo Hacer solo, todo Hostia, tío Está alineado Escúchame, la física me parece acojonantemente buenas, eh Yo le da ahí a la W Sí, sí, no, porque ya estaba alineada He ido tres o cuatro veces A mirar, iba de terminar a la bárbula pa' alinear Eh, reabastecimiento Eh, eh, eh Iba a pillar el reabastecimiento que estoy, tío, eso Te ha faltado poquito, miso Pide, pide Ya reabastecimiento antes de pedir la esa, eh Sí, sí, tú Sí, yo estaba, pero, sí Sí, sí, yo estaba, pero, no sé Ay, yo sé lo que es Iuuuuuu Ehhh Ahí estamos Solo tenemos un... Tienes miso para aquí, eh Solo tenemos un reabastecimiento, eh Eh, que aquello Que aquello, es un bug, ¿no? ¿Eso qué es? No, tiene cooldown Claro, pues yo, pero que es uno Voy a un bicio con una pata muy grande Yo no puedo pedir, tampoco Si tú has pedido No No, si tu has pedido yo no puedo pedir reabastecimiento Es un reabastecimiento para todos Es cooldown general Sí, sí, general, sí Yo tengo cooldown ahora mismo de reabastecimiento Y no he pedido Cuidado, cuidado que viene por detrás Toma democracia, hijo puta ¡DEMOCRACIA! ¡Por la super tierra! Vale, es aquí el punto de extracción Dale y enciéndelo Y van a empezar a salir bichos por todos lados Tengo una torreta Hay más por allí Pilla movidas de esas, muestra común Hay una caja Dispositivo, ¿qué? Ya no hay nada Informe inmediato de especial, mierda, vaya Vienen bichitos Vale, dos minutos Uy, no lleva este cimiento de momento, ¿eh? Mal asunto Tío, que pica en la puta música, ¿eh? Te lo digo Me parece increíble La música de este juego, ¿eh? Me parece jodidamente increíble Es que ha sido eso Lo habéis tirado ahí Un centinela Lo hemos visto por la espalda también, ¿eh? Espera Vale, la torreta La torreta se encarga de ese lado Vale Yuh, 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 está viniendo Pues escucho por el otro lado también, ¿eh? Cuidado Por la espalda, por la espalda Vale, me encargo yo de aquí Vale, la torreta, la mini torreta ha caído, ¿eh? Si tenemos reabastecimiento, pedirlo Por si acaso Voy, no, no está, no está La mete ¡Eh, por la espalda! ¡Por la espalda que me mata! ¡Hijo de puta! Toma, democracia Toma, democracia Caminando el puto reabastecimiento Casi me pusila el bicho por la espalda Tío, tío, la puta metralleta Cómo recarga, ¿eh? Me he tenido que tirar ahí en plan Como yo, tío Hace prendido Vale, por detrás no vienen, ¿eh? Está controlado Tío, tío, qué guapo está esto, por favor Está jodidamente guapísimo, ¿eh? Sí, sí, es un juego para echarle un rato todos los días Para desfogar Madre del amor hermoso La ha tenido con mi jefa Hoy, vamos Oh, ahí hay bombas ¡Ahí va! ¿Qué has hecho, tío? ¿Qué has hecho? Hay bombonas, hay bombonas, ¿eh? Para arrepentar, hombre Cuidado, cuidado Ya, por si entran muchos Oye, cuidao que no se aplaste la nave Ahora cuando baje, ¿eh? Hostia, otro viso aquí al lado Viene por el fondo, ¿eh? Sí, sí Última descarga, mierda Pelícano 1 aterritando Vale, perfecto Viene el pelícano justo donde la baliza Me va a caer encima y no vamos a la baliza, vale A ver, a ver qué va a caer Me carga la nave Me carga la nave ¡Yo! No rompe la nave, ¿no? Señores, entran, entran, entran Entran, entran ¡Para adentro! Que me ha quedado atascado, tío Que me ha quedado atascado ahí, tío No me jodas El Lucas se lo ha morido Hostia, no puedo chillar tanto Me trae a niños, tío Buena, Kruger Me ha quitado la chaqueta, tío Llega a este punto, tío Dios Ahí, saludito Saludito Bueno, bueno Es que es épico Es épico todo Estadística Ojo, 63% de precisión ¿No seré yo aquí ojo de halcón? Tiene buena precisión Pudre, ya ves Pum Ahora, no le atribuyáis mi manquedad al mando Atribuísela a mi persona Que soy muy malo, ¿eh? Con teclado Brecha de bichos detectada ¿Dónde? Ala, ¿no decías que hay que recoger muestras? Pues venga, recoger muestras Eso es Sí me gusta Mira, para allá, para allá, para allá Wow, 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 wow Quiero mecha ¿Dónde está mi mecha? No queda nada, tío No queda nada, ¿eh? Supongo que no tendremos mecha en... Hasta que lo consiga, supongo Será como una estratagema también o algo Coño, saltan y todo, tú Qué guapo Sí, lo hay allá Oh, casi ¡Hijo de puta! ¡Eh! ¡Cuidao! ¡No me han matado de milagro, cabrón! Dice, cuidado Pero si me voy yendo de un bicho No voy a tener cuidado Si viene un bicho detrás mío Cuidao, dice Pero escuchame, ¿eh? ¿Cuánto aguanta ese bicho? ¡No sé! Ese es de los tochos Eh, ¿dónde está la brecha? ¿Está para acá? No sé, pero ahí por los dos lados, ¿eh? Joder, cabrón, ¿cómo saltan, eh? ¡Ah! Oye, no hay primera persona en esto, ¿no? No Simón Buena traya A ver, que tiro suministros Cuidado, que tiro suministros aquí Cuidado, eh Vale, vale, vale Coño, se ve la luz Tienes que antes de YouTube no la he visto Cuidado, la granada Cuidado, la granada Me voy a tirar muy bien, pero cuidado Venga, ahí, cabrón Dale saborcito Mirad por la izquierda Lo veo No Es que te has cruzado Cuidado, Barba Perdona Dios mío Barba, traidor ¿Qué tal, chicos? Hacemos la goba Muchas gracias por esa raise Bienvenidos al caos Bienvenidos al puro caos Que le busco Yo, que me reviento Esfuerzo, cabrones Espérate, a ver si Estoy sin balas Espérate Hay balas ahí adelante, Barba Ya, ya, pero no he podido Había Tiene una tuestada farda, tu lateral Espérate Reviento, Barba Barba está muerto Aguanto Pero no tengo balas Me cago en la leche Espérate Espérate que no te he podido sacar Aviso Estás abandonando la zona de misión Dios Corre Sin munición Pero, madre El dragón hermoso Me he muteado sin querer Volvemos Se acabó, ¿no, hombre? No te voy a regresar todavía Que me quedo sin munición, tío No podía recargar ni nada Es que están viniendo por dos lados Cuidado Estamos saliendo, ¿eh? Eh, una cosita Que hay que volver al combate o me matan No dispareis Estás saliendo de la zona de misión Tío, pero es que los bichos Es que nos acorralan, tiene manera Matado por un guerrero Dios Van a parar así Has muerto, Barba Vale, buena Sí, he muerto, he muerto Se te da de puta más de esto De los De los Lo que se me da es que detrás tuya tiene un bicho Joder No podía disparar porque estaba el otro Ya, 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 ya me quito Espera que me pego un ninjutes, ya está Barba, te necesitamos Estoy, estoy, estoy Voy a pillar Con una puta esquina A ver Espérate Bueno, el gordo no podemos con él Aturdidísimo Vale, gordo es fuera, pero tengo dos encima mía Necesito de su ayuda No sé ni cómo sobrevivió El centinela No hay más cura por ahí Va, para allá Reabastecimiento, venga Esto es una Puta gozada No me fío de vosotros Ahí va Ya, ya, perdona Tenemos centinela No tengo nada, no tengo gala de nada Tenemos centinela ahora, nos defiende Mierda, este se sube en vez de coger material Vale Bueno ¿Dónde está la brecha, nene? Allí delante, allí delante Donde el humo, ¿no? Mierda Más de qué le parió, tío He tirado otra centinela, ¿vale? Me mata, me mata Joder Con la pistola, tío Con la puta pistola Eh, eh Yuyo Yo no fío Ha sido la torreta, cabrón La torreta ¿Te has puesto delante la torreta, perro? ¿Yo qué hago? Ahí va ¿Lo tienes? Vamos allá Ha sido la torreta, te has puesto delante Yo no fío Ya, pero es que si no avanzamos No podemos limpiar el... Claro, que sí, que sí Que tiene toda razón ¿Sabes? Si nos quedamos ahí todo el rato disparando No me he hecho la culpa, cabrón Pero es que la torreta hay que ponerla más adelante Sí, pues es que... Será por lo que hemos avanzado Yo tengo la leche, tío ¿Has caído o qué? Coño, se han venido por detrás Te cubro, Juju Pide el refuerzo Por detrás, Juju Por detrás No te cubro, no te cubro Vale Y la brecha ¿La hemos encontrado o no? Ahora se ha reventado Se ha matado muy bien Con esta ¿Hemos encontrado la brecha o no? Cuidado Cuidado con eso, ¿no? Todavía no Hay gente que hay cosas, ¿eh? Que brillan Vale Estamos bien Por aquí Brecha aquí, brecha aquí Pero ¿dónde tenemos que ir? Ah, matar bichos nada más, ¿no? Pero Si es lo que estamos bien No, no, digo Que no sabía si había otra misión Esta, aparte de eso Ahí hay tres cosas, ¿eh? ¿La misión que es? ¿Reventar bichos y ya está o qué? Es lo que decía Siete minutos aquí matando bichos Habéis pedido los suministros Y Y no he podido pillar nada Por los pequeños, tío Cómo saltan, ¿eh? No me queda nada Le queda 20 segundos Aguanta Me queda un cargador Aguanta, aguanta Te lo pido En cuanto salga Por detrás Cuidado 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 En el centro, ¿eh? Vas los suministros, ¿vale? Joder Madre que le parió, tío No te juegues Uy Ya está No se han completado ¡Vamos! Venga, bichos, fuera Cuidado, cuidado Cuidado, guarda Ya, ya Lo he visto, lo he visto Lo he visto La derecha ¡Eso no me ha dado de chiripa, ¿eh? Pero ese no lo ha tirado nadie Ese no lo han tirado Para que pidamos la nave Lo han tirado ese Ese le han tirado Toda la cabeza, cabrón Ahí está la nave ¡Vamos! Baja la nave, tío Anda, venga Qué hijo de puta Anda Ahí te queda A ver, lo pedimos, ¿no? Baja, venga, cabrón Que no sé por dónde iba a caer, tío Me cago en su puta madre La nave, los cojones Eh, hay loot por ahí, eh Hay loot por ahí Hay loot por ahí delante, eh Pasa que tenemos seis minutos solo Nada, bueno ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Que me ha calentado el culo, tío Me ha calentado el culo Que caos, tío Mira, logro Una atracción durante la noche ¿Era de noche? Logro, te ha pisado una nave Te ha pisado una nave la cabeza Pisado por la pata la nave Ay, Dios mío Qué guapo está todo Qué épico es todo, tío Entrenamiento Eh, que me va a caer encima Boom Aterrizando Cuidao, eh Cuidaito Cuidao Hay plantas Las plantas esas se pueden coger Ralentizado Eh, ¿qué está haciendo? Sacando la leal, tío Ah, vale Esas plantas no acerquen Que explotan Sí, he caído yo en una de más ralent... Hola Te retiré y te quita media vida A ver esto, ¿cómo va? Vale Brecha de bichos detectada ¿Dónde? Allí parece Por allí se escucha, ¿no? Allí, al... Aquí Sí Eso es la democracia, chavales Ahí, 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 ahí Ataco orbital Venga, a ver Que nos veamos ¡Boom! A tomar por saco Creo que le ha caído Creo que le ha dado Arreglao Ya no hay ni brecha ni nada Escoltar al personal de la lanzadera de evacuación ¿Dónde está? A ver si le habéis flotado todo Pa' delante Pa' delante Por ahí Ahí está Está malado, ¿eh? De hecho hay bichos detectados Allí, allí Hay suministros y bichos, ¿eh? Cuidado Eh, pero aquí no se puede entrar No se puede entrar Listo, tenemos un problema Eh, arriba Lo escucho por donde está el bichos, ¿eh? Cuidado Cuidado, que estoy muy al lado, bichos Ya, ya te veo Cuidado con el fuego cruzado, ¿eh? Si vienen por tu lado ya sabes quién tiene que disparar Por tu derecha La gran tullón Hay que dispararle donde no tenga Es la protección Tiene escudo, ¿eh? Tiene escudo Pero eso con las metrallitas grandes lo perforas, ¿eh? Ya, claro, pero... Vas perforando Píatela, bájatela Bájatela con la estratagema, Juju La metrallita grande No tengo balas Pues a ver si puedes pedir la munición también Porque acabo de ir a la metralleta Pues espera Eh, sí, habría que pedir la munición Porque yo estoy bastante seco también, ¿eh? Cuidado, de encima tuya, Barba Tiene un bicho al lado Cuidado Al este una brecha Al este una brecha Al este un bicho bailando, tío Mierda Tío, mi personal en vez de... Barrido va Se me sube encima A tomar por saco la brecha Vale ¿Ha caído? Grande Queda el grande Hay que meterle en las extremidades No son las extremidades en la... No eres tirando atrás, atrás, por detrás Con la grande Aguántale un poco ahí Nada Cuidado con las plantas de los cojones ¡Guau, chaval! Hostia, el Barba ha volado por los aires Pero he volado de la onda expansiva Porque no me ha hecho nada de daño Cuidado a la venta tuya, las plantas Eh, por aquí, por aquí Y por mi izquierda también he escuchado Cuidado Tengo por todos lados, ¿eh? Esto es un infierno Echa para atrás, echa para atrás, Juju Echa para atrás Voy, voy, voy Para vosotros Hacia... Ahí está, hacia izquierda el Beetle Boy Cuidado Cuidado Buena esa Gracias He pillado uno por el otro No lo veía Eh... Escucho gente por la izquierda también, ¿eh? Ojo Por aquí arriba Arriba más, ¿eh? Arriba más Hay una brecha ahí No es nada No sé... Creo que ha caído la brecha Creo que la has tirado, ¿eh? ¡Hijo puta! Muerto, muerto, muerto Claro, claro Si no me dejan descargar, hijo puta Estamos pringados Acorazado Yo me tiro Vamos, vamos ¿Para dónde vamos? ¡Para adelante, venga, va! Hay que entrar Hay otra brecha, ¿eh? Por aquí había suministros Fíjate Munición aquí Esto no sé lo que es Porque no lo puedo agarrar Han reventado la puerta por aquí Hay más munición aquí, ¿eh? Ah, mira Ahí... Muestra Quedan 10 minutos de misión Hola, espalda Aquí hay un... Cuidado, no puedo agarrar contigo, ¿vale? Que sale la gente Tú ¿Dónde están? Pero ¿dónde están? Aquí abajo Mira, mira Lo pego, lo pego Vamos, vamos, vamos Con ellos, con ellos Hay que cortarlos Yuyu Yuyu, para atrás Para atrás, para atrás Que hay que juntar A esta gente Para atrás Ya voy, ya voy Tío, pero ¿por qué gones salen corriendo así? Tío, están gilipollas Vamos, entra Voy Estoy arreglando una cosa Ya voy Yuyu Ahí está Buena esa Metralladora Venga, vamos Ya, cabrón Vale, vale, vale Vale, ¿dónde están? ¿Dónde están el resto? Pues hay que ir buscándolos Supongo por puertas, ¿no? No La yuyu, gracias Al poder ¿Qué tal, Ricky? De piloto a sola Bárbara hace a todo, tío ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? Hace a todo A todo Al ciclismo A todo A tiro Me cago en la punta A la estrategia ¿Dónde? ¿Dónde? A ver si por allí ¿Dónde hay más peña, tío? A la estrategia Que va Hemos encontrado Tres de treinta, chaval O sea Fíjate A ver si Aquí hay más edificios, ¿eh? Venid por aquí Norte, norte, norte Salen de aquí, barba Mira, los matantes van saliendo poco a poco Cuidao, cuidao Uy, que los matan Que los matan Buah, que los matan, tío ¿Pero dónde van? Cuidao Cuidao que me matáis No, no, si estoy sin munición No te puedo matar Joder, hay que Hay que Hay que Hay que Hay que Hay que Y otro Y otro Y otro Tiene que Poner ¿Pero salen siempre De ahí? Sí, eso parece Ya que le da el botoncito Y uno que cubra ahí Voy a liberarlo Uno que se ponga ahí, Juju que se ponga ahí Ahí donde está más o menos Mira, brecha, brecha, brecha Joder, qué mierda Acompáñalo, Juju Joder Los pequeños de los cojones, bueno, bueno Buena esa Llegan, Juju, va bien Vale, venga Suelto más, ¿o qué? Hay munición ahí, sí Sí, suelto más, ¿eh? Vale ¿Qué hace? Y es suministrado Ahí vamos Venga, van para allá Otra vez aquí, aquí atrás, ¿eh? ¿Dónde sale? Pido estratagema, ¿eh? Barrido Viene grande Viene grande Venía Vale, vale, esto está bien Águila 1 rearmando Vuelvo en un momento Venga Hay que seguir liberando gente Venga, dale, dale Quedan 5 minutos Venga, vamos ¡Vamos, señores! ¡Moveo, moveo, moveo, moveo! ¡No tenemos todo el día! ¡Malditos culos gordos! Todo controlado, ¿no? Ahora mismo tranquilo Sí Venga, dale otra vez a Juju ¿Dónde? ¿Verecha? O Luca Me está por aquí Me he partido la cabeza contra el suelo, tú Me he tirado de cabeza y se ha partido el cráneo No ha muerto, pero casi ¿Dónde sale la brecha, tío? Por detrás Por detrás Bueno, y por ahí también, barba Esa tuya estaba a mí Por detrás Aquí han venido 4 Aquí han venido 4 Pequeñitos No han venido ni grandes A tomar por culo, tío El Juju Jugando Jugando Dale ahí, Vitor Voy, voy, voy Le doy, le doy Dale ahí Hay que ir un poco más deprisa, eh Dale vida, tío Sí, llevamos la mitad O sea, también es verdad, tío Ahora no me he acordado yo de la torretilla de los cojones Sí, pero la torretilla hay que tener cuidado Sabes que ponenla en el exterior porque puede darle a los A los ciudadanos Te la he tirado en el peor sitio, no pasa nada Le va a dar a todos los ciudadanos No va a dar a ninguno No pasa nada No tengo estrategias más, eh Vitor Vale, vale, vale Vale, eso está defendiendo Granada, va De momento no la tiro Obtete, grande Vale, la torre está aquí, aguanta Sin munición Vale, vale, vale Estoy con él, estoy con él José ¿Eh? ¿Quién se ha unido? No sé, alguien Un giri, creo O es azul Alguna, alguna No, ha llamado el wick O alguien, no sé Se ha unido, alguien No sé Dale No, es alguien nuevo Es un giri F4 F4 Tenemos ¿No se puede cerrar? Reabastecimiento Dale, ¿cuánto hay que sacar? 30 Sigue sacando bichos, eh Pero ya hemos sacado gente Sí, sí Pero si no, hoy se puede sacar más No, no se puede sacar más Hasta que no cierra No tiene, vale Es que se nos ha colado un giri Bueno, pues nada Jugamos con él un rato Bienvenido sea No, no, si a mí me da igual Pero Para que juegue un giri Hay gente esperando Tenemos reabastecimiento Pregunto Dime Sí, tengo Gordo, gordo aquí atrás, eh Ahí lo tienes, barba ¿Dónde la luz? Atrás Mierda Cuidado la granada Víter Vale Y detrás tengo yo la granada Haciendo lo suyo Ahí te va a estecimiento Aquí atrás, chicos Voy, voy, voy Eh, saca Saca Víter Porque no puede subir Joder, que ha explotado ahí, chaval Eh, saca hasta el culo He tirado una orbital Ya, pero no ha sido tu orbital Ha sido algo que A lo mejor orbital Que ha reventado algún cuerpo Va a caer encima Vienen por aquí Pero bueno, está la torreta todavía Defendiendo Vale Oh, se ha acabado la torreta, eh Vale, vale Estoy cubriendo Saca otros tres No se puede todavía Están amarillos Vale, pues en cuanto pueda Dale Para que no matemos a la gente Lo que pasa es que no podemos sacar más Ya han entrado, creo Sí Sí Vale, ya está Yo le doy Sí, sí Ya van más Ya para allá, eh Voy a pedir la torreta, eh Vale Tengo una orbital preparada En mano Esto no explota, ¿no? Pongo la torreta ahí delante Esto no explotará en la mano, ¿no? No, no, no Creo que la has puesto muy adelante, ¿no? Vale Sí, la he puesto ahí para que Para que no pille fuego, amigo Va en tres más Va en tres más Cuidado Cuidado con eso Cuidado con eso, Beatle Ya me lo has visto ¿Dónde va ahí? Que para, para, para Estoy aquí ¿Dónde va? ¿Qué hasta ahí? ¡Bum! ¿Qué hasta ahí? ¿Qué hasta ahí? El alta para eso Se ha muerto, eh Te ha mandado volar Sí Vale, bien No he recargado Tío Tengo una libertaza Dale, dale Que nos queda nada 50 segundos, eh Vamos Buena ¿Lo tenemos ya? Sí Sí Yo estoy aquí No empecemos a chuparnos Las pollas, eh Que nos matan Y el ataque orbital también El ataque orbital me ha encantado Me ha mandado a Cuenca, tío Te lo he avisado, cabrón Yo qué sé No lo he visto, tío Partida del superestruito eminente La estratagema dejarán de estar disponible Extracción inmediata ¿Dónde? ¿Dónde es la extracción? Atrás No sé Atrás Lo está poniendo el tío Para, para, para el Allí, Mitla Allí Para el este, vamos Señalizando ubicación ¿Hay municiones o qué? Tengo, sí Hola, Pablo, bienvenido ¿Y el guiri? ¿El guiri viene? Ahí, David ¿Qué pasa, Chelo? Dale Sí, lo pongo, David No te preocupes Mañana te veo donde la acción Hay una munición Dame que pueda huir Y te lo pongo No tenemos muestras por aquí, ¿no? Yo no he cogido ni una Ahora, hoy Creo que he visto una Creo que me alba Tú has cogido una, ¿no? Nada más Aquí hay una, aquí hay una abajo Mira, aquí hay Tengo una muestra Hay municiones por aquí, ¿eh? Hay municiones, sí, hay un montón Ahí viene No puedo, ahora no puedo subir ¿Cómo subo? Tiempo estimado Menos un minuto y treinta segundos La furia es la que va a ráfaga, ¿no? Una que estoy escuchando y a ráfaga, ¿o no? Es la leal Vale, vale, es que la de ráfaga no me mola No he notado mucha diferencia Entre la que teníamos y la de antes, ¿no? Sí, sí, la que tengo, sí Va mucho más despacio, ¿eh? ¿Sí? Es como una recortada, ¿eh? Pero bueno, esa la controla tuya ¿Pega más duro? Sí, sí, mira Mira ¡Pum! Tiempo estimado menos un minuto Un minuto Vamos, señores Esto tarda mucho en llegar Son cojos Van cojeando, ¿no los ves, tío? Estos son ni bien Ni aliens ni pollas son Igual, no quiero que salgan ni de la base Cuidadito, Barbita Que te veo venir No, hombre Además estoy haciendo ráfagas cortas Para no dar nada ¿Veis la lua de allí del fondo? ¿Aquella de allí? ¿Cuál? ¿Aquella de allí? Sí, sí, sí Ahí hay algo ¿No habrá, eh? Alguna misión o algo habrá ahí Seguramente Voy a... ¿Verdad ahí, David? Nada Lo que queráis Si estorba ahí Me lo decís He quitado el chat Eso sí No podréis leer el chat de YouTube Pero bueno Y vienen Sí, vienen porque están cargando a los bichos Mira, mira las balas, tú Qué guapos los casquillos del bichos de la nave Sí Los casquillos de la nave, me gustan Me mola tirarme al pecho a la nave No, 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 pero no pasa nada Un mariscal de nivel 36 El Frank tal cual ese Iba sobrado, ¿no? Nueva dificultad de bloqueada Complicado Bueno chicos Vamos a dejar por aquí el capítulo Ya os digo Subiré otro vídeo más Con algunas que otras misiones extra Que hemos hecho Y a partir de ahí Bueno, probablemente seleccione Las misiones más chulas Y las editaré Para que quede un poquito Todo más comprimido Con lo dicho Iré probando distintos formatos Y vosotros ya me diréis Qué es lo que más os gusta Gente Dejadme un buen like Y feedback en los comentarios Nos vemos en el próximo vídeo Sed buenos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!